Para el próximo capítulo de Café con Aroma de Mujer, Gaviota le dice a su mamá que ahora se iban a cambiar de vida porque ella a Sebastián lo entierra porque lo entierra. A Artun le informan que debajo de los mangos hay otro brote de roya, este queda muy asustado. Lucrecia le confirma a Iván que está embarazada y que tiene dos meses de embarazo, Iván salta de la felicidad. Gaviota también le dice a Bernardo que ella sabe muy bien que el que anda detrás de esa finca es el Dr. Iván. Y que se puede además ir olvidando de la finca porque ella se va a quedar con ella. En ese momento Iván le pregunta a Bernardo que qué pasa, Bernardo le cuenta que Gaviota está furiosa y dice que no quiere entregar la finca. Salinas le dice a Gaviota que ella es una cínica porque hace mucho que está esperando una respuesta suya. Sebastián le dice a Iván que nadie les ha autorizado a llamar a presionar a Gaviota y a su mamá. Entonces Iván le dice que para qué quiere Gaviota a una finca si ella se va para Londres con Salinas. Gracias.